Sí, el registro de este semanario en Baix, el Valle, lo llevan haciendo desde las once y media de esta mañana. Están registrando las dos sedes. Al parecer habría indicios de que la publicación habría encargado por orden del Gobierno de la Generalitat Material relacionado con el 1 de octubre, como serían las papeletas. Perdonen porque nos están impidiendo hacer el directo, están agrediendo ahora casi a nuestro reportero. Como decíamos, como ven en protesta por estos registros, justo la persona que tengo aquí detrás, bueno, pues también estará protestando por estos registros. Algo más de un centenar de personas se han congregado delante de las puertas de esta... ...de esta mañana están registrando las dos sedes. Al parecer habría indicios de que la publicación habría encargado por orden del Gobierno de la Generalitat Material relacionado con el 1 de octubre, como serían las papeletas. Perdonen porque nos están impidiendo hacer el directo, están agrediendo ahora casi a nuestro reportero. Como decíamos, como ven en protesta por estos registros, justo la persona que tengo aquí detrás, bueno, pues también estará protestando por estos registros. Algo más de un centenar de personas se han congregado delante de las puertas de esta publicación al grito de independencia. ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente!